Bien, vamos a dar inicio con la ceremonia oficial. Vamos a invitar a la pelea estelar, tanto Francisco Horta como el vaquero Navarrete y al supervisor de la OMB para que pase a registrar el peso. Vamos a invitar a la pelea. Francisco Horta y el supervisor de la OMB. Supervisor de la OMB. Vamos a invitar a la pelea. Vamos a invitar a la pelea. Adolfo Flores, por favor, puedes pasar al frente para chocar el pesco. Eso es en kilos. En kilos, en kilos. A ver, vamos a dar inicio con la ceremonia oficial de peso. Aquí está, pásale. Vamos a invitar a que pase primero a la báscula el campeón mundial, Emanuel, el vaquero Navarrete. 55, 300, 122 libras en peso para la pelea. 55, 300. Vamos a invitar a que pase a la báscula Francisco Panchito Horta. Francisco Panchito Horta, a la báscula. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Vaquero, te puedes subir para la foto, aquí con el... Necesitamos una foto del vaquero Viva de la báscula, eso es. Sí, ahora sí, ya pasen al frente para la foto. Sí, ahora sí, ya pasen al frente para la foto. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti, con su reboso desea la que le traje desde ti. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti, con su reboso desea la que le traje desde ti. ¡Gracias, pronto! ¡Gracias! 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 Mariana, por favor. ¡Gracias! 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 con la siguiente pelea de campeonato mundial vamos a invitar al supervisor Levi Martínez a que registre el peso y Yergino Ancajas y Miguel González que se preparen por favor el primero subido de la báscula es el campeón Yergino Ancajas a la báscula Yergin Ancajas 52.2 en peso 115 libras 115 libras en peso el campeón sube la báscula el retador de Chile Miguel González sube 52 kilos 52 kilos 114 libras 52 kilos 114 libras en peso también vamos a invitar a que pasen al frente para la foto papá papá Gracias. ¡Bien, el resto del pesaje será supervisado por el secretario de la Comunción, Alberto Díaz, vamos a checar el resto del pesaje. Se va preparando Miguel Marriaga y Alfredo Mejía. ¡Bien, sube la báscula Miguel, el escorpión Marriaga! ¡Bien, sube la báscula Miguel, el escorpión Marriaga! ¡Bien, sube la báscula Miguel, el escorpión Marriaga! ¡Bien, sube la báscula Miguel! ¡Bien, sube la báscula Miguel, el escorpión Marriaga! Y, nuevamente, Alfredo Mejía, de Ensenada, Baja California. ¡Bien, sube la báscula Miguel, el escorpión Marriaga! 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 Bueno, se van preparando en la pelea especial de la noche Silvia Torres y Gabriela Bonita Sánchez. Bien, vamos a invitar a que pase a la báscula Silvia Guerrerita Torres. Ahí está, 49 kilos, alza las manos, 49 kilos y empiezo. Sube la báscula Gabriela Bonita Sánchez de Puebla. 48,500, 48,500, empiezo también. Un poquito más al frente, un poquito más. Sí, pasa, un momentito una foto aquí en frente, pasa en el medio, sí, 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 ahí está. Si quieres levántale la mano a las dos, ahorita, ahorita, Silvia, tranquila, tranquila. Deja que le levanten la mano. Continúen, una más, espalda con la espalda. Ahí está, ya está, ya, gracias. Silvia, 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 Silvia. Listo, gracias, gracias. Los siguientes han registrado el peso, Irving Turrubiates y su oponente Edwin Palomares. Sube la báscula Irwin Turrubiates Ahí está, en peso 57, 200, en peso Sube la báscula, su oponente, Edwin Palomares 57, 57 kilos, 57 kilos en peso también Agradecemos la presencia y le damos un fuerte aplauso al excampeón mundial, Carlos Cuadras, aquí con nosotros Siguiente pelea a registrarse, Mauricio Bronco Lara y su oponente, Rafael Sánchez Sube la báscula, Fabricio Elberto Lara 58, 58 kilos, 58 kilos en peso A la báscula, su oponente, Rafael Sánchez 57, 700, 57, 700, en peso también 60, 800, 54, tätras, 97, 800, 58, 800, 68, 500, 55, 75,anst Hailif 58, 85,100, 55,Die Blocher, 150, 100, 55, beats, 900, 58, 100, 99,w48 77, 85,0, 77, Tasaiρο, 47,�도 14, Panja,x, 90, 48, bliss, 45, 2020 85, 42, 70,85 Cro Adding, 85,施錄 75, 76, 98, talkinbeto 67,24 25,ichteton 25, 99, minimalists 87, 89,99, inteCC 99,40, 90,そうですね Siguiente pelea vamos a invitar al poblano José Antonio Elmoso Rodríguez y Emanuel Herrera para que pasen a registrar el peso. Siguiente pelea vamos a invitar al poblano José Antonio Elmoso Rodríguez y Emanuel Herrera para que pasen a registrar el peso. Pasa a la báscula Elmoso Rodríguez. Sesenta y uno quinientos en pesos sesenta y uno quinientos. Emanuel Herrera a la báscula. Sesenta y uno setecientos. Sesenta y uno setecientos, mismo peso. Sesenta y uno setecientos. Les recordamos a los medios acreditados que aquí afuera del módulo Heineken se entregarán las acreditaciones para la pelea. Ahorita ya está la gente ahí esperando. Pasen al frente para la foto. Salto. Bien, continuando con la ceremonia de pesaje, vamos a invitar a Martín Jiménez y Jonathan no tan rojas para que pasen a registrar el peso. Ya están listos? Martín Jiménez y Jonathan Rojas, se pongan listos? También le damos la cordial bienvenida al ex campeón mundial Tomás el gusano rojas, pásale aquí al frente Tomás hombre, pásale al frente hombre, saluda, saluda a la gente Tomás el gusano rojas, ex campeón mundial. A la báscula Martín Jiménez. 54 kilos en peso, 54 kilos. Sube la báscula de Veracruz, Jonathan Rojas. 54 kilos en peso, 54 kilos. Se van preparando Gilbert Álvarez y Luis Escobedo, Gilbert Álvarez y Luis Escobedo. En un momento los pasamos, pasen a la foto. Sí, su oponente aquí está ya, Luis Escobedo está. Ok, a la báscula Gilbert Álvarez, de Filipinas. 52, 700, 52, 700. A la báscula su oponente, Luis Escobedo. 52 kilos, 52 en peso también. Pasen al frente para la foto. Se va preparando Fernando Molina y Daniel Bautista. Vamos, que pasen al frente para la foto, Escobedo. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. Bien, continuando, Fernando Molina y Daniel Bautista. Sube la damascula, Fernando Molina. Sesenta y dos doscientos, sesenta y dos doscientos en peso. A la báscula es oponente de Daniel Bautista, sesenta y tres kilos, sesenta y tres kilos. Pasen al frente para la foto y se van preparando para la última pelea Iván Morales y Jonathan Platani. Jonathan Banani. ¿En qué empezó? A todos los peleadores que ya se pesaron, pasen por favor a la parte de atrás para entregarle sus banditas y sus ingresos para el día de mañana. Ya que termina el pesaje dice Débora, antes no. Cincuenta y seis quinientos, cincuenta y seis quinientos. Sube la báscula su oponente, Jonathan. Mismo peso, mismo peso. Los boxeadores van a recibir sus ingresos acá atrás en el backstage. La gente de la prensa puede recoger sus acreditaciones al frente en el módulo de Heineken. Pasen para el frente para la foto, con eso concluimos el pesaje oficial. Gracias. 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 Gracias.